ah en la escala de 5000 y pavos pavos Bueno, mi gente, nos encontramos desde el Dan Town, Hartford, Connecticut, U.S.A. Estamos ahí en esta llavecito. Para que ustedes vean algo, les voy a enseñar. Hay un cajóncito ahí. A mí no le he puesto los pocos al cajón. ¿Queréis ir? No le he puesto ni los conectores acá, no sé, y otro. No le he puesto ni los conectores acá, no sé, y otro.